Mi propia peli es un proyecto, es una iniciativa del Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe con la intención de ofrecer un espacio de participación activo a los jóvenes que están en edad de la escuela secundaria. Claro, en edad de la escuela secundaria porque no necesariamente hay que estar cursando la escuela media para poder asistir. Pero la propuesta está pensada para jóvenes de entre 13 y 17 años con la idea de que puedan participar en la construcción colectiva, grupal de historias a nivel del lenguaje audiovisual. Transferimos herramientas, elementos del lenguaje como para que incentivarlos a que ellos cuenten sus propios relatos con los temas que son de su interés, que luego se ponen en circulación a través de una red audiovisual en toda la provincia como para que los jóvenes que participan hoy acá puedan entrar en conexión con los jóvenes que forman parte de la misma experiencia en otros lugares de la provincia. En esta oportunidad, nosotros estamos aquí en la Casa de la Cultura, hay además de los jóvenes una adhesión también de la comuna, ¿no? de San Jerónimo Bolesauce que está apoyando este proyecto. Sí, en realidad este proyecto se basa en la colaboración con los gobiernos locales como para que desde la comuna, desde las municipalidades locales, se nos asigne un espacio y se nos ayude con la convocatoria porque una pata fuerte del proyecto consiste en que vamos a buscar a los jóvenes donde ellos están y ellos circulan por estos lugares. La idea es hacerles una propuesta diferente de la que por ahí suelen tener acceso, con la idea de que participen. Gastón, en este caso, bueno, está por comenzar la presentación del proyecto, ¿en qué consiste específicamente aquí en San Jerónimo Bolesauce, no? No, más que nada vamos a mostrar algunos trabajos realizados por chicos de otras ciudades, de otros lugares, sobre todo para generar así cierta inquietud en ellos y que puedan ver que es posible hacer una película. En cuanto a los materiales, para que los chicos puedan trabajar, ¿también el ministerio se los provee a los chicos o cómo se realiza el material luego con todos los trabajos? En el taller, simplemente un cuaderno y un lápiz o lapicera para anotar o escribir alguna de las cuestiones tal vez teóricas que surgen en el taller. Igualmente tenemos tutoriales e instructivos en la página web, se pueden visualizar tranquilamente. Bueno, después vamos a dar la dirección. Pero más que nada, asistir, un poco ese compromiso de estar en un taller, en este caso de cine, es lo que también queremos que ellos tengan en claro lo que significa hacer una película, no se hace de a uno, sino somos un equipo. Entonces el equipo necesita que todos estén comprometidos. Bueno, Paula, hay muchas localidades de aquí también de la zona que se han sumado, además de San Jerónimo Bolesauce. Sí, estamos haciendo una recorrida por toda la provincia y a fin de año vamos a hacer una muestra con todo lo que se produce desde los distintos lugares. Los materiales de trabajo, específicamente audiovisuales, cámaras, equipos de edición, son provistos dentro del taller. Lo teórico se da desde la práctica, es decir, que los chicos tienen acceso a trabajar las herramientas propias del lenguaje audiovisual desde la primera clase, que es lo que les interesa y lo que los engancha. ¿Todavía hay localidades que se pueden sumar, que pueden contactarse con algunos de ustedes y también hacer este proyecto? Sí, el plan es ir cubriendo el territorio de la provincia progresivamente. Así que cuantas más localidades se suman, más materiales va a haber para mostrar.